Música El señor Eduardo Quesada habló de agua fresca Yo pensaba que esto era alguna modalidad nueva Pero eso es el refresco sin azúcar y sin hervir la fruta Sencillamente echarle la fruta adentro Pero si le echa tamarindo la ensucia la agua La ensucia Y lo fermenta rápido Mira, el asunto es que si yo me hubiera enterado del asunto antes Hubiera conseguido con Kelvin un tema musical que a lo mejor le hubiera gustado Porque él es medio faranduloso Agua de clavelitos Esa es la primera agua fresca que se institucionalizó No el mojito que es con hierbabuena Porque se tiene su roncito Pero el agua de clavelitos Está arrollito cristalino que es agua también ¿Qué cosa? Arrollito cristalino Que es otro merengue en la farándula Pero no tiene fruta No tiene fruta Bien, señores La revista agropecuaria Trata también De ver si realmente en tiempos electorales Los gobiernos han llenado su cometido Danilo Medina con un tipo de modalidad de visita sorpresa Ha introducido algo que yo creo Que va a ser muy difícil en el futuro Retirar esa costumbre de parte de ningún gobierno Porque es una forma que tiene el primer mandatario Y el Ministerio de Agricultura De enterarse sin intermediación De la situación real de los productores pequeños Vivimos una época En que aquí Se dice que el conuquismo El minifundio Y otras prácticas en desuso No desarrollan un país Pero parece que En forma de cooperativa Si lo hacen Nosotros todavía Personalmente yo no estoy claro Ya que los grandes Predios que se dedicaron A la agricultura industrial Como fue el azúcar La piña El guineo Si usted ve el mismo guineo El guineo es un cultivo Pero tiene cientos de productores De manera Que nosotros hemos convocado Algunos productores De diferentes áreas Para que nos cuenten En sus áreas Cuál es la situación Le damos la bienvenida A José Guillermo López José Guillermo López Se nos había perdido Fue de los fundadores De la revista Con Fifi Santos Y él está ahora Trabajando en áreas De El tabaco Un área Que según Pedro Bretón Me dice que ya no está Tan bien Pero otros dicen que sí Háblanos de Cuál es la situación Del tabaco Como un elemento De producción Y un rubro De exportación Café Cacao Tabaco Azúcar Eran los cuatro rubros En que nuestra economía Descansaba ¿Desapareció el tabaco? No Desapareció La exportación De materia prima De hojas De tabaco Y se ha cambiado Por lo ideal Un producto final O sea Ojalá toda la agropecuaria Y los productos De la agropecuaria De la República Dominicana Poder dar ese paso Que ha dado el tabaco En el sentido De que ya no somos Exportadores de hojas O de tabaco al hilo Como se conoce Sino que somos Exportadores De un producto Terminado De un sucedáneo De tabaco Como es el cigarro Antes de que tú sigas Tú sabes que hay mucha gente Que ve la revista Y es productor Pero a veces No es productor De tabaco Y otros No son productor De nada Sino que Ven la revista El tabaco Yo escucho Que el puro Tiene dos componentes Un tabaco En el interior Y una hoja De envoltura ¿Cuál es la diferencia? Porque En esos dos ¿Qué tú dices? Ya no se importan Las tapas Capas Las capas Sí, mira El tabaco El cigarro ¿Verdad? Tiene tres componentes Que es la tripa O sea Unas hojas Que se colocan Al hilo En forma de acordeón Para que pueda pasar el aire Cuando se inhala Tiene una primera envoltura Que le llamamos capote Y tiene una envoltura final Que es la capa Que es como el vestido Del Del vestido Del tabaco O sea Y esto debe tener La particularidad De ser Bonita Elegante Sin manchas ¿Y el sabor Dónde está? El sabor Primordialmente Lo aporta la tripa Porque la tripa Es más del 90% Y la combustión La tripa también También La tripa Se compone De dos tipos De De tabacos Seco Y ligero Que entre Generalmente El tabaco seco Como se le conoce Es el que más aporta La combustión ¿Y por qué la capa Necesita Un cultivo tan especial? Que yo veo que a veces Inclusive aquí son pocos Los que cultivan capas Porque es una hoja especial Es una hoja Es un tabaco especial Hay variedades Que tienen Vocación Porque son de una superficie De un limbo De menos calibre De un limbo más fino Pero Necesita un cultivo especial Porque es una hoja especial Una hoja que debe llegar Sin manchas Sin roturas Sin hoyos Porque es la apariencia Del cigarro Y el precio Cuando tú ves un opus De Luisito Fuente Cuando tú Cuando tú De Carlos Cuando tú oyes eso Con unos precios De dólares Altos Es la capa O es la tripa No Es todo Es todo Es todo O sea La tripa Se produce aquí El capote Lo producen aquí Ellos La familia Fuentes Se ha dedicado Que compró A los olivas Que se trasladaron A Centroamérica Sus terrenos Por ahí Por Por Bonao Sierra Prieta Creo que se llama La zona Y Y ellos Realmente Se han dedicado Con mucho enmero Y también la capa La producen ahí Pero Los terrenos Dedicados a capa Tienen generalmente Una mayor protección Del sol Cuando tú llegas Cuando tú llegas A Villa González Empieza a ver Algunas industrias Tabaqueras La zona También es propia Para cultivo Si República Dominicana Tiene 11 provincias ¿Cuáles son? 11 provincias 11 de la 31 11 provincias De la La tercera parte Y tantas Que tienen Vocación Para la producción En el este No hay ¿Verdad? En el este Se cultivó Cuando Blue Drone En la romana Hizo unos Ya hacia el noreste Por aquí Por la zona De Yamasá Se está cultivando Hay una buena zona Para producción De capa Con mucha vocación Ahí Porque un terreno Primero son terrenos Semivirgenes Pero todo eso era Caña Hay baja luminosidad Porque hay unas nubes Que se ponen ahí Y los terrenos Son sueltos Hay buenas aguas Está también Bajando desde Yamasá Cotuí Ahí pasamos Llegamos A Bonao A Bonao De Bonao Pasamos a La Vega De La Vega A Espaillat Espaillat Santiago Santiago Rodríguez Montecristi Llega a Montecristi La zona de Montecristi Y sobre todo Al norte Del Canal Yaque Párate en Bonao Pasó algo ¿Tú recuerdas Una vez Machi Y en el sur también Que una Que una Famosa Luchadora Popular Que se llamaba Ñana Vargas Que peleaba por el medio ambiente En Bonao En medio de esa lucha A mí me sorprendió Que en Bonao Se inauguraron Dos empresas Al pie De Falcon Bridge Abajo Abajo Donde se supone Que había Que era Una planta De De abuelas Y una planta De cultivo De capa De tabaco ¿Es posible En una zona Contaminada Hacer eso? Es que la contaminación A veces Es más en los medios Que en la realidad Hay Llega ácida Pero cuando Eso se oye En litorales Mundiales Donde Realmente Hay una Contaminación Donde ni el sol Se ve Bueno Yo pienso Que casi todos Ustedes han estado En el DF De México Hay ocasiones Que es tanta La polución Que no se ve El sol Y eso pasó En Sao Paulo Eso ha pasado En China En Beijing Pero aquí De ahí a eso Estamos muy distantes Pero si realmente Realmente En nuestro país Bueno Cuando los españoles Llegaron aquí Su primer viaje Encontraron Que aquí se producía Tabaco A lo largo Y ancho De toda la isla Se producía No se colectaba Porque la producción Comercial Vino después De 1530 Ya no hay Anduyo Claro que sí Y muy bien Establecido ¿Qué cosa Machi? Anduyo Una cosa La tierra El clima Agua Fluviometría Y tierra Todo el mundo cree Que el tabaco Es de Moca De Santiago Y del Cibao Central Porque hay que estar La tierra negra ¿Es así? No Hoy en día Tú sabes Que la tecnología Ha avanzado mucho La tierra Es más bien Un sustrato Porque lo que le falte A eso Se le lleva A través de Fertigier Yo la veo Entre San Juan Y Azua Tabaco ahí Y no llueve a veces Bueno Para que veas O sea Realmente la sequía Afecta más Porque sube mucho La temperatura Y baja la humedad Relativa Pero no es que El tabaco Es tan demandante En agua No es tan demandante Como podría ser En tabaco Arriba Hay mucho tabaco En tabaco Sí Es decir Los suelos Los microclimas Son interesantes Dependiendo del objetivo Que tú busques Con el tabaco Pero el tabaco Viéndolo como Como Nicotiana tabaco Vamos a decir La especie El tabaco Se da En variedades Inmensas ¿Y cuáles son Los cinco países Que están a la cabeza De la producción De puro Para exportación? República Dominicana Primero ¿No está Cuba Alante? Cuba Cuba se ha quedado atrás Porque hay una modalidad En la producción Que es La producción Del Machine made O sea Antes se hacía Solo todo a mano Ya hay una Buena producción De cigarros Que es A máquina Entonces ¿Qué son las capas? Ahí hay unas imágenes De una empresa Pienso que es una empresa Del Cibao Me luce Ahí se están manejando Diferentes tipos Bueno Aquí están poniendo A deshidratar Vamos a decir Eso es tripa Porque la capa La capa No se Eso es tripa Ahí están quitándole El ¿Cómo se llama esto? La nervadura La nervadura central Pero eso es tripa Mira O sea La capa Hasta el momento Antes De hacer el cigarro Conserva su nervadura Porque la nervadura central Tiene La función De mantener Primero las dos bandas Y segundo De mantener hidratada La hoja Ahí es donde la hoja Que necesita ciertos niveles De humedad Para poder manejarse Ahí es donde la hoja Ya esto es scrap Esto es los recortes Que se Clasifican Por diferente Nivel de granulometría Por llamarle así Y entonces Para hacer cigarritos pequeños O para hacer cigarrillo negro Ya esto es scrap Eso va a moler Si se hace El proceso Ahí es igual Aquí están cociendo Lo que se conoce La paca Después de pasar Por un prensado Y aquí vemos Entonces A un artesano Configurando el cigarro Mira Ahí está dándole La primera envoltura Como decíamos Que es capote Ahí se coloca En este bonche Que es O es el molde Entonces Se prensa Por mínimo Diez minutos De un lado Aquí se le está Haciendo prueba De tiro Es decir Cómo pasa El humo Cuando tú lo inhales Ya aquí fue Bonchado Se coloca Y qué bueno Que ustedes tuvieran Esas imágenes De apoyo Aquí hay un Bonchador Semimanual Como ustedes Pueden darse cuenta La mujer Hace una parte Del trabajo Ahí se pega Con una Con un producto Que es una pega Incolora Inodora E insípida Aquí se está Calibrando El peso Y ya aquí Están en el cuarto Del precurado Del cigarro Que es ahí Donde se le saca La humedad En exceso Que lleva Y de ahí Va a pasar Al aging room O cuarto De envejecimiento Para poderse Ya colocar En la caja Poderse Colocar en la caja Y llevarse Los cinco países Primero nosotros República Dominicana Entra en primer lugar Luego está Cuba Después Nicaragua Honduras Ecuador O Perú Ecuador produce Mucho tabaco Pero no produce Cigarro No produce Gran cosa De cigarros En Ecuador Se ha descubierto Una zona Unos microclimas Muy interesantes Porque tienen Un tapado Natural Del sol De la super radiación Y se está Trabajando Y el mercado mundial Con la lucha Contra el tabaco ¿Cómo está afectando eso? Afecta más El cigarrillo Porque hay una gran diferencia Y ya se ha Se ha discutido En todos los foros Hay una gran diferencia Entre cigarro Y cigarrillo El cigarrillo Contiene tabaco Entre otras cosas El cigarro Es tabaco Se establece Que son 38 Sustancias Adicionales Toda la que quiera Decir la organización Mundial de la salud La gente se lo cree Y entre un consumidor De cigarros Y un consumidor De cigarrillos También hay mucha diferencia El cigarrillo Crea adicción El cigarro Es aficción Usted es un aficionado Del cigarrillo Esas son figuras Retóricas Que ustedes se han inventado Igual que las que se han inventado Para vendernos Coca-Cola Para vendernos Etcétera Alcohol Alcohol Tú recuerdas Cuando decías Donde hay un hombre Tal cosa Es decir Esos son figuras Vamos arriba Y no te apures Alégrate Que Entonces Siempre hay figuras Pero en realidad Está demostrado ¿Cuál es el futuro Del tabaco aquí? Incremento Estacionario Nosotros La tendencia Que llevamos Nosotros vamos a cerrar Este año República Dominicana Y mira que estamos empezando Por encima De los 5 mil millones De cigarros exportados 5 mil millones De cigarros exportados Casi 700 Entre Entre cigarros Hechos a mano Y cigarros Hechos a máquina El promedio Es 50 centavos De dólar Por Entre uno y otro Creo que es un poco Más bajito Porque el cigarro Hecho a máquina Es barato Pero nosotros estamos Ya por encima De los 750 millones De dólares Estamos terminando De afinar casualmente Más que el guineo Más que el barato Mucho más Mucho más que el guineo Y mucho más que el cacao ¿Y cuántas empresas Están exportadas? 90 y pico de empresas Fabricantes de cigarros ¿Y cuántas personas Están trabajando En esa industria Desde el cultivo Hasta la elaboración? Más de 150 mil al año ¿Familias o personas? Personas Que representan familias Porque a nivel de campo El cultivo de tabaco Es una labor familiar Es una labor Del padre El hijo Esos 90 portadores ¿Son productores Y elaboradores O hay minifundio Y gente que trabaja Tabaco No, estoy hablando De fabricantes de cigarros Ah, ya 90 Nosotros tenemos En Tabaco registrado 95 Pero entran y salen Entran y salen Porque en esto Hay poco Una cantidad de aventureros Que vienen Ah, el cigarro Se está vendiendo Ah, para Dominicana Pero no saben de eso Y entran Se registran Como que son fabricantes Pero al cabo De dos o tres años Desaparece Aquí hubo en el boom Y tú recuerdas En el boom Del 97, 98 Vinieron los chugnorri Los silvestres Estabón Y una cantidad de gente Hacer su marca de cigarros Solo se preserva una ¿Tú sabes cuál? Jackie Chan Jackie Chan De los karate De la película De los karate En tamboril En China se consume Sí, él lo lleva a Hong Kong En tamboril está La persona La fábrica Que es Abeja Cigars Quien le fabrica A Jackie A Jackie Chan Jackie Chan A mí me tocó una vez En un viaje a Taiwán Llevarle una caja de cigarros Al presidente de Taiwán Al que está Al anterior de él Y le entrego yo Una caja muy bonita Yo quisiera que ustedes vean eso Una caja negra Con un En bajo relieve Un dragón rojo Para Jackie Chan Y alguien le explicó Y yo no No hablo mandarín En un poco de inglés machacado Yo le expliqué que eso era Y él dijo Que conocía el cigarro Ajá Yo no sé si fue por halagarme Sí Pero el presidente de Taiwán Me dijo eso Yo conozco Que lo conocía En Asia no se produce tabaco Sí China es el mayor productor De tabaco del mundo China China Y el mayor consumidor De tabaco del mundo Y el mayor Porque hay fuma Todo el mundo 350 millones De fumadores Tiene China Y están entrando A la industria del cigarro Ya nosotros Hemos recibido Tres misiones chinas Ok Vamos ahora a darle prácticas El departamento De tabaco De obra De agricultura Es No es un departamento Es el instituto Del tabaco De la república Que es un organismo Descentralizado del estado No es del De la secretaria En tabaco No es de la secretaria En términos administrativos Y en términos De manejo Presupuestario Lo que pasa es que El instituto del tabaco Tiene una connotación Que es parte Del desarrollo De Santiago Claro Y no tiene que ver Con la secretaria Si El ministro El presidente del consejo El presidente del consejo Del instituto Es parte De la restauración Si Si Dice Bono Y don Juan Lo hace Es el padre De la democracia Decía Bono Y don Juan Lo asumió Como tal Y así lo aplicó En composición social Dominicana El tabaco Es el padre De la democracia Que ayuda Pueden necesitar Los pequeños productores De tabaco Ya que los grandes Supongo que le dan También financiamiento A los pequeños Nosotros tenemos que Trabajar más En la organización De hecho Ya hay instalada Una Prácticamente ya Lista Una gran cooperativa Hay cooperativa Si Y hay una gran cooperativa Con distritos En las diferentes Zonas productoras Donde ya estamos Preparados En breve Cuando pasen Algunas cositas legales Que faltan Nada más Para nosotros Poder hacer eso Que vemos ahí En pantalla No solo producir Y de ahí pasarlo A un almacén Sino darle todo El valor agregado Que necesita el tabaco Para que pueda llegar A las fábricas Pero también Estamos negociando Directamente Con la China Que ya El buro De allá Autorizó A que se negociara Con República Dominicana Y yo creo Que tenemos Grandes Expectativas Hay una El país Tiene una potencialidad De en dos o tres años Estar por encima De los mil millones De dólares Producidos En exportaciones De tabaco José Guillermo Si El licenciado Luis Abinader Que dice Que va a tomar Posesión El próximo 16 de agosto Usted pregunta Que necesitan ustedes Los productores Que tú le dirías Que continúe Lo que está bien Que corrija Si hay algo Que corrija Que continúe Lo que está bien De este Claro Eso es Eso es lo más Inteligente Si aquí viene Alguien A sustituir A Julio O a sustituir A ustedes En revistas 110 Continúe Lo que Julio Está haciendo bien Y haga cosas Que nunca se hayan Hecho Para que el programa Siga desarrollándose Y creciendo Bueno Te vamos a dar Tú estás exportando Estados Unidos Sí Y vamos para China Regálele una caja Al embajador De Estados Unidos Que le gustan Los tabacos Seguro Sí Tú lo dices De relajo No Yo no 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 Por si acá No No Pero Eso sería Una gran oportunidad Para que pueda observarlas Como llaman Las elecciones Con un puro No También Qué bueno Qué bueno Gracias José Guillermo Gracias Bien Por el tiempo José Guillermo López Director Subdirector Del departamento De cacao De cacao